Nacido el 7 de mayo de 1965, Owen Hart fue el menor de 7 hermanos e hijo de Stu Hart, toda una institución de la lucha libre mundial. Se puede decir que la carrera de Owen Hart comenzó en 1986 cuando debutó en la empresa de su padre en Stampede Wrestling el 30 de mayo de 1986 a la edad de 21 años. En esa empresa comenzó a forjar su nombre cuando se coronó campeón de parejas al lado de Ben Basaraf para después obtener los títulos de la British Commonwealth Mid Heavyweight y North American Heavyweight. Con este último título duró 13 meses. Estos triunfos y la permanencia exitosa en esta empresa le valieron el ser contratado por la New Japan Pro Wrestling para que participara en uno de sus tantos acostumbrados torneos cayendo con el pie derecho en la New Japan pues se convirtió en el primer luchador occidental en ganar el título junior del International Wrestling Grand Prix ante Hiroshi Hase el 21 de mayo de 1988, perdiéndolo en junio 24 de ese mismo año en Osaka ante Shiro Koshinaka. Para cuando regresó a Estados Unidos, la entonces World Wrestling Federation se interesó en Owen y como en ese tiempo no había luchadores enmascarados en la empresa, se decidió enmascarar a Owen que se veía pequeño ante las moles que desde entonces luchaban ahí, pues era común ver choques de mastodontes del ring tales como Hogan, André, Bambam Bigelow, One Man Gang, en fin, choques de verdaderos pesos súper completos. Sin embargo, Owen demostró destreza, agilidad y muchas, muchas ganas de destacar mientras permaneció en esa empresa. Así que debido a su desempeño, logra llegar a WrestleMania V, donde lucha contra Mr. Perfect, Kurt Hennig, perdiendo la batalla. En esos años, la gente todavía estaba acostumbrada a ver solo gigantes, por lo que el éxito de Owen fue de regular hacia abajo. Al ver que su talento no era apreciado por los altos directivos de la empresa, decide salir de la WWF. Durante su estancia ahí, se procuró que el público no se enterara que Owen y Bret Hart eran hermanos. Owen Hart era de carácter muy alegre y el fracaso en WWF no le detuvo para pensar en seguir triunfando en otros lados. Así que, para aprender más de lucha y adquirir mayor experiencia, Owen viajó casi a todo el mundo, lo que le ayudó a consolidar al gran luchador que sería en el futuro. Es así que en 1990, cuando en México la gente apenas se identificaba con la lucha libre por televisión de la entonces empresa mexicana de lucha libre, en el toreo de cuatro caminos, podíamos ver aún a grandes estrellas mundiales de la lucha, aunque fuera solo por algunas presentaciones, como Liger o el temible Big Bang Vader, llegando entonces un luchador enmascarado de origen canadiense llamado The Blue Blazer. Owen Hart luchaba con máscara o sin máscara según el lugar a donde llegaba y cuando llegó a México, lo más lógico para él fue luchar enmascarado, con el personaje con el que debutó en WWF y así poder darle brillo. A Owen siempre le gustó su personaje y aquí sería un lugar idóneo para engrandecer la leyenda de Blue Blazer. El toreo de cuatro caminos fue el lugar donde Blue Blazer se presentó en México el 18 de marzo de 1990 al lado de Villano III y Enrique Vera derrotando a Black Power II, el signo y the killer. De inmediato se supo que no era ningún novato el canadiense, pues su desempeño evidenciaba a un gran luchador. En esta temporada, al lado del perro aguayo villano III, enfrenta por vez primera a Canek en el toreo, quien estuvo aliado a Signo y a Black Power la tarde del 1 de abril de 1990. A finales de año, reaparecería para otra breve temporada en la que tendría participación en unos relevos increíbles en donde aliado a Fishman enfrentó a Villano III y The Killer. En esa lucha, rivalizó con el Villano III. A pesar que Owen Hart era un luchador de peso completo y de gran talla, en México se le relegó a luchar con los pesos semicompletos. El motivo era que a pesar de estar en la división de los pesados, Blue Blazer en verdad era mucho más ágil que los luchadores de peso completo mexicanos de lucha libre internacional de ese entonces, incluyendo al más exitoso de ese momento que era Canek. Una rivalidad entre ellos llevaría a una lucha de apuesta y lo único que podrían apostar sería su máscara, algo que no estaba en los planes de ninguno en ese momento. La verdad es que al público, desde un principio, no le gustó ver a Blue Blazer de rudo, pues su desenvolvimiento en el ring era demasiado técnico. De hecho, nunca se le observó con actitudes rudas o arteras hacia sus enemigos en aquellas temporadas. La rivalidad contra el Villano siempre fue en el terreno técnico, por lo cual, y a pesar de que la crítica hacia Blazer era buena, la lucha por el campeonato mundial de peso semicompleto de la WWF llegó sin tanta emoción de ver el desenlace o la continuación de un pique entre un rudo y un técnico. Era una lucha donde veríamos la pugna entre dos países, México-Canadá, en el terreno técnico. El encuentro resultó ser en serio técnico y no hubo ningún cambio en ese momento, pues el villano tercero se quedó como campeón ante un gran luchador al que necesitábamos ver más y en otro plano para poder ver su real potencial, pues la lucha contra el villano tercero hablaba de que Blue Blazer era un técnico consagrado y no un rudo desalmado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!